Hola a todos, hoy los invitamos a conocer una nueva propuesta pedagógica para llevar a sus aulas. Se trata de DAES, un modelo pedagógico que integra en el marco de la educación disruptiva distintos enfoques como la educación ambiental que brinda un conjunto de saberes, conocimientos, valores y prácticas que contribuyen a la formación ciudadana y el ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso. Educación emocional y efectiva, un enfoque de enseñanza y aprendizaje basado en el desarrollo de aptitudes y competencias desde una perspectiva humanista y personalista. El enfoque STEM o STEAM que fomenta el desarrollo creativo de disciplinas científicas a partir de la integración de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Con DAES buscamos apuntar un modelo de educación que se centra en el aprendizaje por competencias abordada de manera integral desde el saber conocer, saber hacer, saber ser y ser con nosotros. Sumate a vivir esta nueva experiencia en educación.